¡Venta de un esqueleto de tiranosaurio en una subasta en Suiza! Llamado Trinity, el esqueleto de casi 4 metros de altura y más de 11 metros de largo, es un ensamblaje de huesos de tres diferentes T-Rex hallados en 2008 y 2013 en los estados de Montana y de Wyoming en el noroeste de Estados Unidos. Más de 30.000 visitantes pudieron admirarlo durante dos semanas en Zurich. Es el tercer T-Rex vendido en subasta, el primer T-Rex vendido en Europa en subasta. Era un esqueleto muy, muy hermoso hecho de tres T-Rex individuales. Según la casa de subasta Scholar, que realizó la venta, su precio se estimaba entre 5 y 9 millones de dólares. El valor final con los gastos se elevó a casi 6 millones de dólares. El comprador es un coleccionista europeo, no solo un coleccionista de dinosaurios, sino que también colecciona arte, todo el arte moderno. Y es europeo, y estoy 100% seguro de que en el futuro volveremos a ver a Trinity en algún lugar. La materia ósea de Trinity es superior a la tasa de 50% necesaria para que los expertos consideren el esqueleto como de buena calidad. Sin embargo, para algunos paleontólogos no es verdaderamente un espécimen, sino más bien una instalación artística. Gracias. 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 Gracias.